En realidad los animales de los criadores de raza lechera participan en la exposición en dos, en tres eventos. Uno, el concurso de producción, otro el jugamiento en pista y otro que vienen a remate. El día de mañana domingo se procede al secado de las vacas que participan en el concurso de producción. O sea, al mediodía, a la una de la tarde y a las seis de la tarde se procede a ordeñar las vacas para que estén completamente secas y el día lunes y martes son dos días de concurso con seis ordeñas y para ver cuál es la vaca campeona de vacas de primer parto y vacas de segundo parto. ¿Qué es lo que se busca en una vaca lechera? ¿La candida, la candada? Lo que se busca en una vaca lechera, una vaca que sea bonita, longeva, útil y productiva. ¿Cuál ha sido el dato del año pasado en relación a la candida? El año pasado la ganadora dio 50 litros en dos días, de promedio en dos días de ordeño. El récord en esta exposición está alrededor de 57 litros. ¿Todavía no ha alcanzado entonces? No, por los problemas que han habido de sequía y de otros factores, todavía este año no lo vamos a volver a superar estos récords que hemos tenido. Me animo a decir que no van a llegar a 50 litros en esta oportunidad. ¿Entonces esta vaca, a pesar del cuidado y todo, le afectó el clima? Ha afectado una serie de cosas, un problema que han habido con alimentación y todo.